En momentos extremadamente álgidos para el ámbito de la política tanto para el gobierno nacional como para los espacios opositores, en los que abundan rumores de alianzas estratégicas como la reunión propuesta entre Guillermo Moreno y Cristina Fernández de Kirchner o su encuentro con el gobernador Axel Kicillof. El ex secretario de Comercio de la Nación fue categórico al apreciar las palabras y la postura manifiesta de la reciente exmandataria al igual que al definir el desarrollo como el incierto desenlace de la etapa que se encuentra transitando el actual presidente Javier Milley. Me parece que tuvo un discurso con varios ejes, no le habló al país porque no explicó cuál es su idea para pagar la deuda, por ejemplo. Descarto que la quiere pagar, como siempre lo hicimos en la década ganada, que dijimos pelito para la vieja, eso se lo dejo a los trotskistas. Pero no dijo quién pone la plata y bueno, mientras no diga eso al país no le habló. No le habló al peronismo porque no dijo cómo se tiene que organizar el peronismo. Me parece que le habló a la provincia de Buenos Aires y a su espacio. Definió su espacio, dijo hay peronistas que son quineristas, hay quineristas que no son peronistas, hay peronistas. Definió su espacio, que cuantitativamente cuánto es no lo sé. Y se subió sola al escenario, dijo este espacio lo conduzco yo y punto, todo lo demás abajo. Entre todos los demás abajo estaban los que tienen que estar abajo, ¿está bien? Su hijo y todos los demás. Ella se dijo, acá mando yo. Le dio un poco de atención a su hijo, como corresponde a una madre, diciendo bueno, mi hijo me dice que no hable boludece, pero yo sigo hablando boludece y doy esta clase magistral. ¿Está bien? Sí, sí, está bien. No lo dijo así, pero lo dijo así. Terminala con esas clases magistrales, bueno, qué sé yo. Está bien, desde ese lugar me parece que está bien, clarificó. Y bueno, ahora lo que nos queda a nosotros es organizar el peronismo, que no es quinerista, que no es progresista, que no es peronismo. Y después, obviamente, encontrarnos en un frente electoral, con todo, porque Perón enseñó que para ganar las elecciones hay que tener un frente electoral. Y bueno, ahí hay un debate con Cristina intenso. El espacio que definió Cristina, en términos conceptuales, es un frente. O sea, ella, ¿qué es lo que vino haciendo con Unidad Ciudadana? Cuando Cristina habla del espacio político, habla de un frente. Y cuando el peronismo habla de peronismo, es peronismo. No es un frente. El frente viene después. Ahí hay un error metodológico. Pero bueno, hace años que ella lo viene. Ella habla de su espacio político como un frente. Por eso está Moró, por eso está Santoro, por eso están algunos progres. Está claro que en ese frente del que vos estás imaginando, también va a estar Cristina Fernández de Kirchner. Claro, sí, lógico. Ahora, puede estar constitutiva, puede ser parte constitutiva del peronismo, si cambia esa visión, o entonces estará en el frente, si es que quiere. Si no, como estas son elecciones distritales, las que vienen en algún momento, ella puede hacer lo que hizo en el año 17, ir con Unidad Ciudadana, ¿no? Entiendo. Hay un tufillo a eso. Porque en realidad Unidad Ciudadana como espacio político ya es un frente, a pesar de que sea una unicidad, porque para eso dice unidad. ¿Está bien? Creo que Cristina tiene ahí un tema conceptual que todavía no se terminó de solucionar y que haría parte de un hipotético encuentro entre todos los cuadros. si todavía siguen pensando en el tercer movimiento histórico. Tuvo un tufillo a tercer movimiento histórico el discurso desde la provincia de Buenos Aires. Como tiene ese mismo tufillo, Unidad Ciudadana. Y esto confunde. Nosotros estamos organizando el peronismo, con su rama y con todo lo demás. El tercer movimiento histórico se lo dejamos a Moró, que viene con esa cantinera desde la época de Alfonsín. ¿Está bien? Sí, sí. Ahora, me pareció que Cristina mezcla eso. O sea, ella dice, bueno, tenemos que estar todos juntos. ¿Cómo todos juntos? ¿Qué significa todos juntos? Entonces, ¿cuál es la doctrina? Muy distinto es como lo planteaba Perón. Organizamos el peronismo, tiene una doctrina que es la que va el gobierno, pero para ganar la elección un frente electoral. Entonces Perón diferenciaba lo cuantitativo y lo cualitativo. Lo cualitativo basado en la doctrina, el gobierno. Lo cuantitativo, un frente electoral para ganar las elecciones. Y ahí en el frente electoral van todos, no ningún inconveniente, todos los que entiendan este esquema de cómo se conduce la Argentina. Me parece que Cristina mezcla esto. Mezcla el frente electoral no como una opción electoral, sino como una opción de organización de la sociedad. Y dijo, bueno, todos juntos. Eso tiene mucho tufillo a Moro, al tercer movimiento histórico. ¿Se entiende? Sí, se entiende. La última que te hago... Y que entonces clarificamos el discurso de Cristina, aparte de clarificarnos nosotros lo que tenemos que hacer. Si vos sos peronista, tenés que organizar el movimiento peronista. Kicillof, que es progre, le encanta ese espacio donde están todos mezclados. Está bien. ¿Está bien? Muy bien. Para esto mismo que estás diciendo, para traértelo al momento de la Argentina hoy, ¿no? Una ley base que ingresa al Senado. Los senadores peronistas son, de los que vos conocés, eso es un tipo que tenés experiencia, que charlas con mucho, que estás en el movimiento nacional y popular. Son más doctrinarios... El movimiento nacional y popular es el peronismo. Por eso. Por eso. Y ahí voy. Y ahí voy. Esos senadores son más doctrinarios y por ende van a votar con el libro y la doctrina, o son pragmáticos y van a ir a la caja y a la billetera que necesitan las provincias. Mira, todo depende si vos tenés, qué escenario tenés dentro de 60 días. Porque si esta ley es para el gobierno que viene, pueden votarla aunque sean doctrinarios. Porque no sabés cuál es el gobierno que viene. Ok. Yo fui claro cuando te lo dije. Pero bueno, vos insistís en no incorporar mi respuesta. Está bien, está bien, la estoy incorporando. Me cuesta un poquito para la estoy incorporando. Ah, eso sí es honesto y respeto. Está bien. Me cuesta un poco porque salir a pensar por fuera de la caja cuesta aunque sea joven. Está bien. Porque el problema de los últimos años dentro de este menjunje que se armó en lo que vos llamás el campo nacional y popular pero que metés a cualquiera ahí adentro, cuando yo te aclaro, mirá, eso es el peronismo y vos metés a cualquiera, es que en realidad se hizo difícil pensar por fuera de la caja. Entonces, por fuera de la caja, mirá, capaz que si estamos en la transición, qué sé yo cómo desemboca la transición, quizás lo contenga a mi ley como figura decorativa o quizás ni lo contenga a mi ley. Ahora, también puede ser una decisión de mi ley, que diga, loco, yo no estuve 10 años estudiando anarcocapitalismo para que después cuando soy presidente haga costos o haga un estado eficiente y eficaz porque lo van a echar de la secta. Jesús del Soto, el que es el ideólogo de él, lo va a echar. Porque tiene expresiones muy claras de que no se puede tener estado en la sociedad anarcocapitalista. Porque un poquito de estado, por eso los grandes enemigos de los anarcocapitalistas son los liberales. Cuando vos lo escuchás a ellos, ellos se enojan enormemente con los liberales, porque aceptan el estado. Por eso les salió un artículo en La Nación de un liberalote norteamericano diciendo, mi ley se dice liberal pero no es liberal. Va al revés del liberalismo. Y ahora gobierna al revés del liberalismo. Porque quiere destruir al estado. Y los liberales aceptamos el estado. Ahora, los enemigos de los anarcocapitalistas, como lo dice Huerta del Soto, son los liberales más que los marxistas. Bueno, lo dice él. Así que cuando le diga a mi ley, te expulso del anarcocapitalismo porque aceptás el estado eficiente, eficaz y transparente, y esa es una ley de tu gobierno, y el pibe por ahí se deprime. Y dice, no, entra a los gritos, se va corriendo desnudo de la Casa Rosada. Y bueno, vos no lo sabés cómo va a reaccionar. El pibe está chapita, ¿no? Sos incansable, estás diciendo todo. Y si el pibe está chapita o no está chapita, ¿no lo viste la semana pasada cuando se puso a hacer imitaciones? Sí, sí, claro. Lo que pasa es que esta conversación tendría que ser al revés. Vos tendrías que estar diciendo lo que yo digo y yo diciendo lo que vos decís. Pero el problema es que los pibes, algunos, dejaron de ser revolucionarios. Por eso perdimos la juventud. Vos tendrías que ser revolucionario ahora, no Moreno. En parte tenés razón, Guillermo, y es así. No, en parte no. Tenés razón. Uno cuida y mide mucho lo que dice.